Saludos damas y caballeros y bienvenidos nuevamente a tu canal Puerto Rico a otro nivel. En esta ocasión nos encontramos en el municipio de Villalba, ciudad del Gandul y ciudad de los Lagos Avancinos. Villalba se encuentra situado en la región central, próximo a la costa sur. Sus límites son Orocobis por el norte, Guanadías por el sur, Toamo por el este y Guanadías por el oeste. Nos encontramos justamente aquí frente a las letras que dicen Villalba y a Villalba pues se le conoce como la ciudad Avancina también. Así que acompáñame a verte cerca a las letras del municipio de Villalba. Bien, como pueden apreciar, estas son las letras que dicen Villalba, ciudad Avancina. Miren que hermosas son las letras. En el piso tiene algo bien hermoso, miren. Así que vamos a seguir caminando. Miren que hermosa pintura. Amarillo, verde oscuro y verde claro. Representando los colores de Villalba. Así que reportando desde el municipio de Villalba, este es tu canal Puerto Rico a otro nivel. Muchas gracias.